Si de lanzamiento se trata, las expertas de belleza de peatonal siempre tienen algo para compartir. Buenas tardes Roxana, este fin de semana estamos anticipando el Día de la Madre. Falta menos de un mes para el Día de Mamá, ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver, esta semana por ejemplo empezó a ingresar los estuches de Lancome, como ser La Vida es Bella, una fragancia que es muy fuerte en el punto de venta, La Vida es Bella, Le Nuit Tresor, Tresor Midnight y también llegaron cremas visionaries. Lo interesante es que todo viene en cofres. Sí, lo bueno es que hay que aprovecharlo porque son ediciones limitadas, vienen muy pocas, las únicas veces que vienen son ahora para mimar a las madres y en la época de Navidad. ¿Se paga solamente la fragancia? Solamente la fragancia, iba de regalo, el gel de ducha y la fragancia con un toque del aroma. Y seguramente las facilidades de pago que ustedes ofrecen bien valen la pena. Sí, también tienen que venir a aprovechar nuestras financiaciones con tarjeta y también queremos comentarle que aparte por el Día de la Madre ingresó, como siempre Lancome nos sorprende con sus nuevos lanzamientos, Un La Vida es Bella Intense. No solamente fragancias importadas, cuidados y tratamientos para la piel además. Sí, de todo un poco, así que invitamos que se acerquen a aprovechar las promociones porque después la verdad es que se quedan sin nada.